La vida es tan difícil ¿Vas a ir a campismo a bailar? ¿A bailarle? Comence, ¿Verdad? Después te vas al sueño Hay que estar al lado tuyo ahí, ¿lo sabes, soy yo? Este no lo manda過 de Tívima ¿Verdad? Mira, ¿Verdad? Questa esta música ¿Cómo te vas a agarrar? Elvin ¿Qué? Quiere, te somburarte de mi neither ¡E자�7! ¿Qué es lo que te 맞아? Aj�uc grain ¡Gracias por ver el video!